Hola a todos, espero que se encuentren bien en casa, guardando los protocolos para mantenernos sanos durante esta pandemia que vive nuestro país y el mundo. El día de hoy, el maestro Benjamín Paredes Zaponte, organista de la Basílica de Guadalupe y un servidor, Carlos Vázquez en la flauta, traemos una pieza musical que nos parece que ayuda en este momento donde buscamos a veces un alimento espiritual para lograr entender estos momentos que tenemos que estar en casa. Es un ave maría del compositor Charles Gounod basado en un preludio de Bach. Es una obra breve, pero que puede ayudarnos en un momento de oración y de contemplación a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. El maestro Benjamín dará también un mensaje. Muchas gracias. Cuando ya no alcanzan las palabras, otro medio de súplica, otro medio de acercarnos a Dios, pues es por medio de la música, que nos ayuda a alabar, a orar, a contemplar, por medio de los sonidos y con ayuda de nuestro oído. Y nosotros queremos ofrecerle esta pieza musical como ofrenda a la Virgen de Guadalupe. Y ahora, pues acercándose a la fiesta del Corpus Christi, ella nos trae como mensaje de amor a nuestro Señor Jesucristo, que es pan de vida eterna. Muchas gracias. 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 Gracias.